Además de sufrir por los continuos accidentes de tránsito por el mal estado de la variante Atolú, los moradores que residen en los alrededores aseguran que padecen por los atracos y hurtos a toda hora del día. Explican que los delincuentes tienen azotada esa zona. Manifiestan asimismo que debido a que los conductores deben bajar la velocidad para esquivar los huecos, los sujetos aprovechan para hurtarle sus pertenencias. Se nos han trasladado a este sitio acá, a los que vivimos en este sector, se nos han trasladado una cantidad de chirretes, de ladrones, de bandidos que aprovechan la cantidad de huecos, que la trocha esta no sirve para nada y los carros tienen que andar, mejor dicho, a un kilómetro por hora. Se mudaron para acá, roban tanto a los carros, a los camiones, como a nosotros que somos los que vivimos por aquí, ya no podemos salir ni siquiera a la terraza porque ellos se nos han mudado para acá, aprovechando que esta carretera no sirve para nada. Entonces es otra incomodidad que tenemos sumándola a las demás. Asegura además que esta carretera se ha convertido en un dolor de cabeza y en un peligro para toda la comunidad. Aprovechan para robar tanto a los carros y cuando los carros no pasan, aprovechan que uno está descuidado en la casa y roban a uno también, los atracan, a más de uno nos han atracado por aquí. Entonces ya esta es una incomodidad que nos tiene perjudicado el pedazo de carretera esta, en una forma, en otra forma y en todas formas, la casa completamente agrietada y todo. Precisamente las cámaras de Telenoticias lograron captar el instante cuando dos jóvenes se suben a una tractomula, hecho que según los habitantes es constante en esa vía. Telenoticias para estar bien informado.